Yo diría solo porque quiero conocerla ¡Let's go! ¡Su puta madre! ¡Push! ¡Ay! ¡De metérselo en la boca! ¡Fue creciendo con los niños! ¡No! ¡Evidentemente si me chupas de ti! ¡Ya cállate cerdo que no escucho! ¡Tira al bebé, te amo! ¡Ah, cállese el pegue! ¡Hue puta! ¡Ya, pero... ¡Hue cerdo! ¡Aaah! ¡Uy! ¿Viste? ¡Hue puta! ¡Push! ¡No, no, rea el huevo! ¡Gracias, huevo! ¿Estás tutao? ¡Yo te cuido, bebé! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Una simple portería Es como un peo Y al fin me lo eché Es como un atún Es como el atún ¡Muy bien! ¡Roneo! Me están detectando ¿Me puedo entrar a plantar? Es que hay... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Valkyrie! ¡Me está viendo el perro del maestro! ¡Landanding! ¡Ay! ¡Están las lombas! ¡Están B! ¡Están B! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Equipo enemigo eliminado por los atacantes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué lindo país! ¡Qué elegiste! ¡Claro, Guille! Aunque primero me gustaría conocer San Andrés aquí en Colombia ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay papi! ¿Pero de verdad? ¿Cómo te vas a matar así? ¡Ay! 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 ¡Dirección! ¡Enrique! ¡Chupanos! ¡Chup! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, I love you like a love song, baby. Marica, casi le disparó al compañero. A mí. Así me hago un cerdito. Cambiando cargador. No veo a nadie, solo disparo por disparar. Sigiloso como un gato. Ya murió, ya murió, ya murió. ¿Puedo plantar Excelsior? ¿Me cure? ¿Puedo plantar? ¿Puedo plantar? ¿Puedo plantar? ¿Funcionó? Sí. Me pide como en el hombro. Uf. Sigo tu drone, gringui. Avisas cualquier cosa. Dale. Vale. Bueno. Voy. Antorcha preparada. Oh, puta madre. ¿Alguien me cubre? ¿Alguien me cubre? ¿Alguien me cubre? ¿Mientras abraza? No. Nadie me cubre. No, nadie me cubre. Marica. Tiro, no me has escuchado la mierda. Yo más adentro que adentro. Solo queda un aliado. Doblazo. Escalera arriba. Ah, no, güey. Sigo, sisters. Variado el neutralizador. Escuchaba marica. Ay, la gente sin durancia. ¿Tienes visión de si entran por cafetería? ¿Quién le dices? ¿Para tirar los C4 desde abajo? ¿A quién le dice, gringo? A cualquiera de los dos. ¿Y usando el cebo? ¿Dónde morí? Creo que abrieron cafetería, gringo. Vale. ¿Qué putas? Alguien por acá. Alguien dentro, acá. Alguien dentro, acá. Sí, 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 lo escuché. Tengo el diffuser. Tengo el diffuser, tengo el diffuser aquí yo. Vale. Uy, mal parido. Qué putas, qué pasó? ¿Me maté? Bien, 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 bien. Uf. Ah, estaba hackeado. ¿Qué mierda de esto? Estaba hackeado. ¿Cómo hacía hackeado? Ah. Le hackearon los captains y me morí desde un captain. Ah, sí. Suele suceder. Ay, Jesús. ¡Pueso cristo! ¡Voy a cambiar el cargador! Pues los dos a la señora Nelly. Hora de poner el cebo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lárate por el pasillo de sureste. Alarma de cercanía. Lanzo alarma de proximidad. Allí en por el segundo piso norte. Escucho en oeste. Be careful, Gordon. Queda el último atacante. ¡Uf! ¡Malparido, oigan! Le mantuve. Le mantuve el pick, vea. ¡Uy, malparido! ¡Vamos! ¡Malparido, oigan! ¡MVP para el Tellez! ¡Uf! ¡No lo merece, pero bueno! ¡Ay, no lo merece! Morí solo una vez, marica. ¡Ah, sí, pero hizo una ayuda más, güey! ¡Ah, papi, pero ¿a quién le sirven las ayudas? Por ahí un Capcom, como siempre. ¡Ja, ja, ja, ja!